Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí, puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separe ya de mí Como la luna quita al mar, al mar, al mar Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano, hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento feliz Tu pelo al viento y tu tierna voz, le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol, tu cuerpo al mío sabe completar Pequeña piel, no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano, hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separe ya de mí Como la luna quita al mar, al mar, al mar Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano, hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro